En la cadena SER Hora 25 Con Aymar Bretos Te pido perdón Pero sin arrepentimiento Que no me niegues la sombra Los destellos de tu luz Que no se apague tu estrella Que seas por siempre tú Te quieres quedar Yo me voy con ella Yo me voy con ella Yo me voy con ella Y si tú te vas Me quedo con ella Me quedo con ella Me quedo con ella Sara Salamu, buenas noches Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por venir a Hora 25 Estoy encantada de estar aquí Hace un año, un poco más de un año Escribías en Instagram Hemos terminado El Favor Es el rodaje de mi vida La película que me he reconciliado con tanto La que me ha devuelto Ni yo de hace mucho Aquella niña que se había diluido Por las responsabilidades del día a día Qué maravilloso poder dejarse llevar Por la ficción Por la risa Por los compañeros En aquel momento Acababas de terminar El rodaje de El Favor Ahora que se estrena Ahora que ya la has visto completa Ahora que sientes Mira, me has emocionado Es que me ha vuelto Todo aquel sentimiento Porque El Favor Supuso para mí mucho Primero a nivel personal Porque era la primera vez Que me separaba de mis hijos Entonces, claro Para mí era un tema Y el haberme encontrado Con un equipo tan humano Tan divertido Tan entregado En el mismo proyecto Hizo que me volviera a sentir Una niña Y estaba Pues como una niña Pasándomelo pipa Pasándomelo bien Disfrutando del trabajo Del proponer Del crear Del sentirme cómoda Y de que no hubiera Ningún tipo de hostilidad Y de sentirme sostenida Y acompañada Todo el tiempo Entonces Fue Y después He rodado otras cosas Y he traído otros proyectos Y más cosas Pero Es que El Favor Fue el proyecto de mi vida Es un proyecto muy divertido Muy divertido como espectador Disfrutas mucho De la película Te ríes mucho Pero es un proyecto En el que yo Mientras estaba viendo la peli Decía Es que esto Se han tenido que descojonar Grabándola De hecho Bueno Es que hubo días De tener que cortar El rodaje Antes de la hora de Bocata Y hacerlo Antes de lo previsto Porque No podíamos parar De reír Hubo un día De un ataque de risa Tan fuerte Que para intentar sostenerlo Me entró un tic En los dos ojos Porque Claro Imagínate Ya llevábamos tanto tiempo perdido Y que no sacábamos la secuencia Porque es que no nos podíamos Ni mirar a la cara Entre Inma, Diego y yo Que oíamos a Juana Macías La directora Tirada por el suelo Literal Y para intentar sostener la risa Yo acabé Con un tic en cada ojo En la vuelta en el ave Inma, yo ya no nos podíamos Ni mirar Dolor de cabeza O sea, fue Bueno, la suerte Es que Juana También estaba partida Porque si llega Estaba ella hablando Bueno chicos, ya No, no, no Por suerte Estábamos Acompañados en ese sentido Si no, era como en el cole Que te castigan al pasillo Un reparto de lujo Inma Cuesta Alfonso Basabe Diego Martín ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo fue la experiencia De ese rodaje? La verdad que como te digo Fue muy divertido Hubo un tándem increíble Tanto con el equipo técnico Como artístico La pareja que hago Con Pera Ponce Hay una conexión también Brutal desde el inicio Porque es un actor increíble Y aparte una persona Muy divertida Entonces Los bailes que ves Son improvisaciones nuestras ¿En serio? Del coche Ese fue el primer día de rodaje O sea ahí ya marcamos De aquí no podemos bajar Y yo creo que marcó Un poco la dinámica De la diversión de rodar ¿Crees que fue especial El clima que se creó En ese rodaje Respecto a otros rodajes En los que hayas podido trabajar? Totalmente Es que aparte justo en esa época Hubo un problema de salud Importante en mi familia Y la producción se movió Entera Para dejarme ir dos días A sostener ese momento Y fue algo que No podré olvidar nunca Porque yo sé Lo que supone Para una productora Tener que mover Un rodaje Y que ellos Mucha pasta Mucha pasta Y que ellos primaran Ese problema de salud personal Que únicamente me concernía a mí Para darme ese espacio Y para que yo fuera a solucionar eso Para mí Vamos Yo les estaré Eternamente agradecida Y por eso te digo Ese es el rodaje Es el rodaje de mi vida A todos los niveles Tu personaje Por resumirlo mucho Es una pijaza Insoportable Alocada Insoportable Claro Me imagino El trabajo que tienes que hacer Para meterte ahí Y no desentonar Ni pasarte Ni quedarte corta Hubo mucho trabajo Primero con Paz Moral Que es Con la coach Con la que trabajó Todos los personajes Porque al final Hay una tendencia Aquí en España Sobre todo A ofrecernos constantemente Cosas similares Entonces bueno Puedes rechazar Como he hecho durante mucho tiempo Rechazar muchas pijas Para no repetirte O puedes decir Oye Espérate Pero este ¿Cómo lo enfrentamos? Porque hay muchos estilos de pija ¿Por dónde lo llevamos? Y luego que Juana Es una directora Que tiene las cosas muy claras Pero escucha mucho Entonces había posibilidad De proponer Y juntas empezamos A encontrar cosas Y yo quería tirarme a la piscina De verdad Luego como ya viste Me tiraron literal Que esto fue otro tema Pero Al río Y salías ahí con sangre Bueno Es que ese pantano Había un microclima real Con un hedor Qué asco No, no, no Que me tocaban cosas por dentro En algún momento Pondré esto sobre la mesa Enseñaré los vídeos Del making of ¿Cómo accediste a eso? La verdad que yo creo Que como tenía la contentor Yo estaba tan contenta Que yo era así a todo En ese momento Pero yo notaba cosas Tocándome los pies Lo marrón no era postproducción En ese estanque No, no, no Eso fue real O sea, yo iba El huevo podrido Este olor Yo salía de ahí Así Y nada Con respecto al personaje Buscábamos eso Cómo llevarlo A este estilo de pija Proponiendo un all-in Sin que quedara Una parodia Aunque sea una comedia Yo quería defender La seriedad de infancia De esta tía Y hablar con una honestidad Absoluta Pero con el texto Que está escrito Que es una tía Que está constantemente Fuera de lugar Y queriendo Gustar Y llamando la atención De todo el mundo Entonces No sé Fue un trabajo De mucha gente Pero estoy muy contenta Con el resultado Me has dicho En España Hay una tendencia A ofrecerte siempre lo mismo ¿Qué buscas? ¿Qué papel buscas ahora? Pues mira Los últimos tres años Los he dedicado Básicamente a estudiar Guión y dirección Por este motivo Porque Los personajes Que me llegan O me ofrecen Parecían únicamente En una línea O en una dirección O sustentando O apoyando Tramas masculinas O hipersexualizada Personajes que no me Que no sentía Que me suponían Un reto A título personal O que no sentía Que exploraba cosas O que tenía aristas Entonces decidí Investigar Para contar mis historias Y me consta Que no soy la única Que está investigando Por estas líneas Pero no sé Creo que Como hay tanto dinero En juego Hay poco riesgo Entonces Yo que sé Hay un productor Un director Buscando una chica Joven Que al final Por circunstancias Acaba siendo una yonki No soy la primera persona A la que van a Tener en mente Y es como Jolín Es que precisamente Ese es el oficio Nosotros Encarnamos personajes No es únicamente Decir un texto Y que suene natural Sino El oficio es Encarnar El personaje Y da como Un poco de De rabia Que nunca La primera opción De algo Que sea la antítesis De tu Cáscara O de tu Continente Sea Pues eso Te den la opción Pero y ¿Por qué crees Que no te la dan? Bueno Supongo que Cuando alguien Está pensando En levantar Una película Con lo que eso cuesta Y con lo que eso Conlleva Pues tú Vas buscando Actores y actrices Y un poco Por lo que tenemos En el imaginario Por lo que ya hemos visto O por prejuicios O por lo que sea Pues vas buscando Las opciones Que te encajan ¿No? Supongo que va desde ahí ¿No? Dices ¿Qué pasa si investigo? Y me juego Todo mi dinero En investigar Con este actor Y esta actriz A veces pasa Pero es muy minoritario Claro O sea que dirección ¿Eh? Sí Dirección y guión Y estoy Muy entusiasmada Porque me hace Por primera vez Disfrutar del presente Yo como Sara Y como actriz Siempre estoy pensando Mucho en futuro ¿No? En llegar a cosas Y Y es la primera vez Que Que Me doy el lujo Del disfrute De la hora ¿No? De disfrutar el proceso De sentarme a escribir En el ordenador De luego Dibujar el storyboard De luego Cuando he dirigido Ahora dirigí En agosto La manzana Que es mi primer Cortometraje Y Y el estar presente En cada toma En cada detalle Es Me ha aferrado mucho A la aquí y a la hora ¿Qué historias quieres contar? Pues Quiero contar Historias Que Que me conmuevan O que O desde mi punto De vista Yo creo que Al final Vamos pasando Por el planeta Y por la vida Y por el mundo Cada uno Con nuestros ojos Y con nuestras mochilas Entonces La mirada De cada persona Es diferente Si yo te cuento Que hay un señor Y un niño En una barca En mitad del mar Tú estás imaginando Una edad Una ropa concreta Una escena concreta Y yo otra Y creo que Al final Me apetece contar Cómo es esa barca Desde mi forma de verlo ¿Cómo definirías Tu mirada? Creo que Estoy investigando Darle valor A los detalles Porque para mí Es lo que marca La diferencia ¿No? El El Cómo Yo qué sé Vas a un viaje Y Ves un edificio Impresionante Pero no te fijas En la última escultura Que hay en la esquina ¿No? Y me gusta Investigar Poniendo el ojo En el detalle Hay Una Colectilla Que viene siempre Vinculada A tu definición Que es Activista ¿Tú te consideras Activista? Es que me han puesto Tanto esa etiqueta Que un poco A veces Si me preguntan Te diría que sí Pero no he ahondado Mucho ¿Activista A favor de qué? ¿O en contra de qué? Es que creo Que tengo alma De justiciera Desde muy pequeña Me echaban de clase He tenido Que me han echado De colegio Sí, también ¿No? Me metía de repente A elaborar documentos Para presentar en dirección Por injusticias Que había Que directamente Ni me concernían Pero yo Estaba viendo Que había algo Que era injusto Que había alguien Que estaba siendo abusado En alguna forma Y para mí Era inviable Quedarme cruzada de brazos Entonces hay algo De alma De No decir Pues bueno Me voy a comer Si está pasando Esto otro ¿No? Y O sea que Es algo Creo que un poco innato ¿Qué cosas que ves ahora Te cabrean Hasta el punto de Ir a dirección Con un escrito A decir Esto no puede ser Yo creo que Todo Soy demasiado sensible Para este mundo Todo me mueve Y me remueve demasiado Y soy una persona Que no para de preguntarse ¿Por qué? Sigo como mi hijo De dos años ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y soy muy sensible Con todo esto Que está pasando ahora Esta guerra terrible De hecho me veo Haciendo esta entrevista Y me parece Muy marciano ¿Por qué? Porque Es que es muy loco ¿No? Que está pasando Eso tan terrible Y tan Feroz Con humanos Y nosotros aquí En nuestra vida ¿No? Me pasó lo mismo Cuando me mudé De Tenerife a Madrid Por primera vez Con 18 años Y llegué a esta gran ciudad Siendo tan pequeña Y veía que todo el mundo corría Por la Gran Vía Iba todo el mundo corriendo Y veía a mucha gente En la Plaza Mayor Y por Gran Vía Pidiendo y durmiendo En la calle Y la gente No se paraba Y a mí esto Me impactaba muchísimo No entendía Decía Pero Pero no lo estamos viendo O sea ¿Estamos todos locos O qué está pasando? Pero tú te paras Yo Me paro muchas veces También porque lo he visto Mucho en mi casa Y mi padre se paraba Con cada persona Todo el tiempo ¿No? Pero también es verdad Que Enseguida Me descubrí corriendo Cuando llevaba ya Dos, tres años En Madrid Hubo un día Que dije ¿Por qué corro? Ya así como metáfora ¿No? ¿Por qué si es domingo Y no tengo prisa Estoy con esta ansiedad Porque el siguiente metro Vienen dos minutos Y no puedo esperar Esos dos minutos ¿No? Y hay algo de pasar Por la vida Así Sin tener en cuenta Lo importante Y por eso también Esa forma de contar historias ¿No? Y para mí El poner el foco En los detalles Es como No nos estamos dando cuenta De cosas primarias ¿En qué más cosas has cambiado Respecto a esa Sara Sálamo Que llegó desde Canarias A Madrid Con 18 años No te sé decir Creo que en esencia Soy bastante la misma Ahora tengo muchas más responsabilidades Y soy mucho menos protagonista De mi vida Porque tengo dos retoños Que requieren El 2000% de mí Pero Creo que Sigo siendo bastante Igual ¿Tú crees Que si fueras hombre Me habrías dado Esta misma respuesta Respecto a la responsabilidad Que generan los hijos Depende de qué hombres Por suerte está habiendo ya Otra forma de paternar No solo de maternar Sino de paternar Y de De ser Corresponsable Y ya no dicen cosas como Ayudo a mi mujer Con los niños Este tipo de movidas Por suerte Está la parte terrible De las redes sociales De la información Y todo esto Pero también hay mensajes Que van llegando Y de De hacerse cargo ¿No? De la corresponsabilidad Te hace mucho daño Las redes sociales Sí Sí, 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 sí De hecho he estado viendo Un movimiento que hay estos días Como de padres Intentando prohibir Limitar El uso de móviles Hasta los 14 o 16 años Me parece Increíble Me parece Maravilloso Porque El tener acceso Indiscriminado A cualquier cosa Bueno indiscriminado Que si te ponen Eres mayor de 18 años Un clic Sí Y ya está Tienes ¿No? Zoofilia Me parece Tan terrible Tan Tremendo Para nuestros hijos Que Bueno y que lo vivo En primera persona ¿No? El odio desmesurado ¿Por qué crees Que eres Diana De ese odio En cantidades industriales A través de redes sociales? Yo creo que Son muchos motivos Principalmente Porque Una mujer Con voz Que tenga una opinión clara O que sea Que no intente Agradar a todo el mundo Como Aura En este caso En el favor Molesta Ya de por sí Molesta Si encima Me posiciono A nivel Social A nivel Feminino O sea Si hago preguntas Que remueven Molesto Entonces Bueno No gusta En ese sentido Que te hagan preguntas Que te preguntes Oye ¿Esto que haces En tu día a día Está bien? No, no, no Aunque la formule Con toda Con toda La buena intención Aunque lo haga Desde el respeto absoluto Porque No creo que me veas Ningún tuit Donde Hable más alto que otro Donde insulte a alguien O increpe de manera violenta Pero Aún así Molesta ¿Y te has planteado Dejar de hacer estas preguntas Para no recibir ese odio? Ah bueno Y se junta por supuesto Con el fútbol Que es otro deporte Que mueve pasiones Al final Pues Juntando estas dos bombas De relojería Esto es un combo Brutal Y lo de limitarme Va por etapas Hay veces que Que me hace más daño Entonces intento cuidarme Un poco más Sobre todo porque Yo que sé Intentan como buscar La forma de cancelarte ¿No? Este tipo de cosas Escribiendo a las productoras O distribuidoras Oye Esta película De esta tía No la veo Ni de broma Seguramente ese señor O esa señora Tampoco es que fuera a ver La película Si yo no estuviera Pero queriendo hacer daño ¿No? A título Laboral Y Y no sé Esa parte es como Terrible Pero también hay mucha Otra gente Que comulga Con tu forma de ser O que te envía Miles de mensajes De cariño De oye Pues Por esto que te escuché Ahora mi vida Es de otra forma Y tal Que también apoyan Los proyectos que haces Al final cuando te expones En cierta forma Pues Está polarizada la opinión El otro día En Hora 25 Los viernes Hacemos una cosa Que se llama La cena de los idiotés Que juntamos a varios amigos Cada uno plantea un dilema Y bueno Ángeles Caballero Contó Es como la obra de teatro O la peli Bueno Es una derivada ¿Ah sí? Ángeles Caballero contó Que cuando su madre murió Su madre estaba en la residencia Y que Bueno Ella lo puso en Twitter En plan Bueno Ha muerto mi madre finalmente Y que alguien le contestó Y le dijo Hace falta tener el corazón de hielo Para meter a tu madre en una residencia De esto han pasado años Muchos años Y Ángeles Esa frase Todavía le duele mucho Y posiblemente La persona que escribió esa frase A los cinco minutos Ni se acordaba Porque estaba otra cosa Eso a ti te pasa Que se te vaya llenando El disco duro De lo que eres capaz de aguantar Respecto al odio Que vierten sobre ti Es que sí Hay cosas muy locas Ya de amenazas A mis hijos O cosas Que ya traspasan Cualquier tipo de De barrera De hecho Me pasó una anécdota muy curiosa Porque Hubo un programa De equipo de investigación Hablando de los haters Y salía Yo creo que era un youtuber TikToker No sé muy bien Alguien que se dedicaba A crear contenido Que era el protagonista Del programa Porque se habían metido mucho con él Y las amenazas Y el odio No sé qué No sé cuánto Y topé Con que ese chico Había estado Escribiéndome mensajes públicos Como un hater Y entonces dije Esto es una broma Y le mandé un mensaje privado Diciendo Oye No eras tú El que estaba ayer No en el programa Diciendo que esto Te ha hecho mucho daño En tu vida Que con tu hijo No sé qué No sé cuánto Tú eres uno De los que ejerce Esto Lo que pasa es que Como que ningún camello Se mira su joroba ¿No? Pienes que tu comentario Es válido Porque en ese momento Estás en contra De lo que dice esta persona Y lo sueltas Sin entender que Que a lo mejor No eres ni el único Y que tus palabras Son igual de hirientes Que un puñetazo Es que es Es muy Muy loco ¿Te contestó? Sí, me contestó Y se excusó Y dijo que por supuesto Era diferente Que no era lo mismo ¿Qué me dices, no? Sí, sí Oye, ¿tú te consideras Incombustible? ¿Incombustible? ¿En qué sentido? Que nada te Nada te tumba Nada te para Y nada apaga Tu llama ¿No? Soy muy perseverante Creo que Que soy muy perseverante Pero al final Con todo esto Acabas poniendo La balanza Y el foco En lo que es importante Para ti ¿No? Que se deriven Cosas Graves de verdad En la peli El favor Que estrenáis Hay Hay un momento En el que La señora Que toda la vida Ha cuidado La casa La casa familiar La tata Les deja Una carta A cada uno De los tres hijos A cada cual Más despreciable Una cosa terrible Y la carta Les dice Las verdades del barquero ¿Tú has pensado Que pondría esa carta Para ti De verdad No para tu personaje Sino para Sara Salamo ¿Qué pondría en esa carta? No tengo ni idea Porque de quién vendría De alguien que te conoce bien Pero que ya no te deba nada Quiero decir En este caso La tata ya está muerta Pues creo que claro Eso en la vida No sería comedia Y sería muy doloroso ¿No? Claro Supongo que sí Lo que pasa Que no se me Claro Igual que a los Gallardo No se le ocurre Que puede poner De hecho Ellos de inicio Los tres Dicen como Claro que el problema ¿Qué va a saber Esta señora de mí De mis trapos sucios Por favor Y luego la leen Y dice Uy Igual No haberla abierto Mejor Hay cosas que es mejor No abrir en esta vida Sara Salamo Muchísimas gracias Por venir a Abra25 Muchas gracias a ti Por el ratito Confusión Atracción total Un paréntesis espiritual Pasando sin pensar Y así pasar la vida Atracción total Es como volver a empezar Pero sin mirar hacia atrás Guárdame para el final Siento que estás en mi cabeza Vivo permanentemente Permanentemente Entre la esperanza Y la decepción Vivo permanentemente Permanentemente Entre la esperanza Y la decepción Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa Yo no tengo nada Pero no me importa Pero no me importa Hoy salgo a bailar Y vivo permanentemente Y vivo permanentemente 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 Entre la esperanza Y la decepción 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 Y vivo permanentemente, permanentemente, entre la esperanza y la decepción. Y vivo permanentemente, permanentemente, entre la esperanza y la decepción. Y vivo permanentemente, permanentemente, entre la esperanza y la decepción. Y vivo permanentemente, permanentemente, entre la esperanza y la decepción. Y vivo permanentemente, permanentemente, entre la esperanza y la decepción. Y vivo permanentemente, permanentemente, entre la esperanza y la decepción.